Hola a todos, bienvenidos a los juegos de Inca Games Hoy voy a realizar una nueva serie, el de la aventura de Cody Jones Espero que disfruten mucho esta nueva serie Así que también le mando un saludo a la gente que ve los videos Sin más que decir, vamos a empezar con este gameplay Y con el resumen, el restate de Miley Cyrus El malano Black Hat ha secuestrado a Miley Cyrus Y la mantiene prisionera en el parque de diversiones Disney Donde todas las atracciones han cobrado vida debido a un poderazo chico Lanzado por este pillo de la magia Cody Jones, sobrino de Indiana Jones y asunto de detective de Misterios El clínico para resolver este caso es rescatar a Miley sana y salva Bien, ya sabemos como hicimos con los demás series Objetivo, rescatar Miley Cyrus Ay, como tardan mis años cuando cargan un juego, ajá Ay, como tardan mis años cuando cargan un juego, ajá Vamos a empezar Agencia de Misterios Agencia de Misterios Agencia de Misterios Agencia de Misterios Cody Jones Más que sube de 4 pm O sea, 4 de la tarde Hace días que no consigo un nuevo caso Me estoy oxidando, además yo debo pagar alquiler del local Que lata Mmm, quilombo de... Este, buenas tardes Cody Jones El mismo que dice y calza mi estimado ¿Para qué soy bueno? Estoy desesperado, un maldado mago Que se llama Black Hat Ha secuestrado a mi hija Miley Cyrus ¿Miley Cyrus? La famosa estrella adolescente Que se hace más famosa cuando se pone peluca? Así es, Black Hat se está vengando Porque no le dieron un papel para actuar en la nueva película de Miley Por eso ha hechizado los Estudios Disney Y allí mantiene a Miley secuestrada Sé que es una misión muy difícil Pero le probaré bien Usted ponga el precio A ver qué pasa si yo se encuentro el hogar ahí Aguad un minuto, piénsalo mejor Luego nos tendremos para pagar el alquiler Claro, lo hacemos ahora Y después nos quedamos en la calle Si a esta mejor elijo la opción 10.000 dólares Y una gorrita de Hannah Montana A suerte su precio señor Josh Confío en que rescataba mi querida hija Sara y Salva No se preocupa mi estimado Jamás he salido de ninguno de mis casos Y cuántos casos más resolvió Este... Si hace tarde que yo... Yo voy a ir a los Estudios Disney de inmediato Vaya tranquilo amigo Claro... Claro, claro Mucha suerte Cody Jones Habla, iba a hablar de más Estudios Disney Hollywood 5 de la tarde Llegamos a los Estudios Disney A trabajar se ha dicho Hacía tiempo que no jugaba a estos tipos de juegos Buenas tardes caballero Buenas tardes ¿Qué es usted? Soy el dueño de Disney y lo me veo baja de chito lo que estoy y estoy atrapado así Wow... Vaya que... Malvados... Están lactas Lo veo un poco flaco Es parte de un estudo por ser dueño Ojalá alguien pueda arratar las patas Yo podría invitarlo pero no tengo boletos para entrar al parque Hombre... Yo te doy el boleto casualmente Tengo uno Era... Eso es justo lo que andaba buscando Muchas gracias Esta que me parís Timoque de Gloss Ahí está Va a estar en mi Estadito amigo Quisiera ingresar al parque por favor Bueno... Comienza la aventura Así es Buenas tardes honorable caballero Que onda Y la verdad Es... Es la gente del señor Miyagi Si... Somos... Plimor El mano por parte de la... Tercera hija del cuño Está... ¿Qué? ¿Te quedó claro? Sí, sí Tan... Claros cómo mi gatito negro Bueno No tenemos nada más Por eso No voy a hablar chino porque A ver, vamos para acá A ver qué pasa, el intruso No, no, puedo llegar hasta allí Y mantenerme en problemas A ver qué pasa, se agarro acá No, no, me gustan los intrusos ¡Ay! Pobre cuadros, los niños aprovecharon su superioridad numérica Ah, no leí lo que dijo, ah, no importa Buenas tardes ¿Qué hace dentro de Disney? Estaba grabando una película de ciencia ficción sobre criaturas asesinas Cuando de repente Toco volvió a vida, felizmente pudo escaparla a tiempo Cuéntame sobre esas criaturas Son unas criaturas solibles, de tamaño pequeño y de muy mal humor Es muy difícil acabar con ellas Aún como por allí, se escuchó que son sensibles a la luz Mmm, me interesa, me interesa por el dato Bueno, ya tenemos la información Buenas tardes, pequeñines, soy codillón del periódico, los gremis fritos A ver, miren al pajarito A ver, si le hacemos yo una foto para el recuerdo, jeje ¿Un guismo? A ver, una foto, a ver Jeje, no eran muy hipotogénicos los pequeñines, jeje, y no al... Si salta el cielo de luz... Ah, ¿qué tal me dio el vaso? ¡Para el camino! Espinosa solitarium, flor tropical que posee una única espina, su capullo solo se agra cuando da lluvia. ¡Interesante! Y este es... Vamos a ver... Zomífero es un terrenium. Esta extraña flor posee un llamativo color amarillo, así como un poder zomífero. ¿Cuidó esa flor? Yo me la llevo. Esta es muy pesada, no puedo moverla. A ver, ahí. El viejo truco es el mecanismo secreto para mover puertas grandes ocultas en la antorcha del lado izquierdo. Vamos a ver que da un viejo. A Cody le encantan las hamburguesas, y al tiranocero también. Pero literal. Tiranocero... Malgeniadus. Este depredador era el más peligroso de todos, por lo que había que mantener prudente distancia, o de lo contrario, te convertirás en empresa fácil. Los dinosaurios coinciden que su punto D era la punta de su cola. ¿Prudente distancia? Mil kilómetros estarían bien. Ahora Cody ya está armado ahí, con licencio para dormir. Y por la punta de la cola. Ahí. Mientras más grandes son, más fuertes caen, jeje. Eso es cierto, man. Ahora no pasa nada. Pero si era cierto, eso le cazaban en manobra. Sigue intentando, no podemos permitir que hagan color a la cola. Eso debe tener mala suerte. No. No. No, nunca le... Nunca le... Nunca le entendí un color. A ver... A falta de pegamento, bueno son los chicles. Eso es cierto. No. 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 De nuevo podrían caer, debe haber otra cosas seguras. No, muy arriba. Ahí está. Eso lo aprendí viendo a mi tío. No te burles, casi nunca se empotea de un chingo. ¿Nunca? Bueno, bueno, siempre hay una primera vez. A ver un minuto, se está moviendo. Vaya, si los raptores tienen un gran sentimiento maternal, jeje. Eso es cierto. ¿Para qué pasa si te uso ciertos motivos? No temer, ni venir en son de paco. Hoy ya no hay miedo de trigo amarilla. Tunga. Tunga. Creo que me entendieron que, jeje, soy todo un experto en la diplomacia. Bueno, la diplomacia no es uno de tus talentos después de todo. Tunga. No lo hubieras. Ah, para eso era la estatua. ¿Qué pasa? El que tiene ahora esto no se olvida, jeje. Ups Caza del cerro A ver que pasa si iluso Me escapo el alma No me permitas que la casa sea con la suya Debes rescate a Mike Si, eso ya lo se Me escapo el alma Ahí estaba Usted me recuerda a Woody Allen Soy Woody Allen Estaba dirigiendo la película de Mike Cuando llegó ese malvado mago Se había llamado Blaha y no se hechizó a todos Pobre Will ¿Has visto en Mike Cyrus? Todo sucedió tan rápido que no vi por donde se metió Pero escuché y decía que me había dado mago Que manifestó ese rompe así Habían logrado rescatar Mike Interesante dato, gracias ¿Por qué estás asustado? Porque si no logramos rescatar Mike No sé romper a Mike Pero peor de todo No podré terminar mi película Buu, buu Tranquilo Woody Yo me he encarado de romper el malv... Al malv... Al malv... Gracias, me... Me dejas... Más tranquilo ¿Ahora qué pasa si cruzo? ¿Ahora qué pasa si cruzo? Ahora sí me tocó el 8 Ok, es un engame de monstruo verde Pero recuerda el lema Chonf Astucia sobre fuerza La fuerza está sellada Ni hablar, me puede picar Fórmula para toda su ocasión Fórmula super cool Eh sí Recibo una vez esta fórmula Se volvía super amigable Y llegó una onda rompe Como criaturas agresivas Fórmula de violento a vampiros Fórmula de rejuvencia de animales Solo funcionan animales Pero necesariamente soy inquieto por el animal Bueno Bueno Okay El cuadro ¿Ahora es el cuadro? Ah se veo funciones No, s EXECIENSE Los cuadros funcionan así ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, perdón Espero que esto refleje un poco a nuestro amigo Que efectiva resistió la presión super cool, ahora el monstruo es de su buena onda A ver qué pasa ese paso ¿Cómo se has interrumpido mi sagrado descanso? Bueno, la vida de un vampiro no es tan aburrida después de todo Espera, no lo vi en esa parte Lo voy a hacer otra vez porque no lo vi en esa parte Ahora te convertías en uno de los nuestros Ahora sí, no lo leí Bien Por una paulita en vampiros Amarillo, verde, amarillo, violeta verde, amarillo, verde, amarillo y violeta Violeta Creo que funcione ¡Horrar la poción es que es su, con su punto! Pobre ivácula, se llevo el susto de su vida, jeje Solo por esta galoneada, jeje en mi vida enfrentándome a semiferte monstruos Ay, ¿qué me pasa eso? Todo que intento... hago click y me pasa eso ¡Vamos! Amarillo, nega Amarillo, nega Amarillo, nega Damos tiburón A ver, ¿qué pasa si voy a asesinar el coso? A ver, ¿qué pasa si voy a asesinar el coso? Definitivamente ahí no es mi día Parece que ahora fueron las aventuras del tiburón John, jeje Vaya, esto sí es gracioso Otra vez en el que sin almorzar Ahora te vas a cruzar Este, bueno, ¿dónde está la caballera? Creo que podemos resolver esto de una manera pacífica, ¿no qué? Por lo visto, Kong King está hambriento Vuelve a intentarlo, debemos rescatar a Maiden Kong King, se dice King Kong ¡Ven! ¡A la boca! Ahora es una hora de un monito Ahora no falta Amarillo Y ¿qué pasa? Amarillo Amarillo Cuarde Naranja Floreta 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 Las colores del hongo me restan familiares Las colores del hongo me restan familiares Lo que no me raro Ahora es una persona Algo me ha mal No se puede derrotar Al gran blackjack No se puede derrotar Ah, no me ha mal No se desanime Ya, recorrate a los conejos Que cuentes A la persona ¿Que pasa? Usa la pistola NO NO NO, LO WELLO CINIA IN MENTE NO 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 LO LOS QUE TENIA IN MENTE Si 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 Me acuerdo a que no se vi entiendo por que no Ahora si Cendejo, percibe una cuchara de su propia medicina, jejeje Gracias por rescatarme, eres mi héroe No tienes nada que agradecerme Smiley, fue un placer ¿Cuál es tu nombre? Jones, Cody Jones Cody Jones, eres mi héroe Un beso también para ustedes para ayudar a rescatarme Si les gustó esta aventura encontrarás mucho más en www.incagay.com ¡Hasta la próxima! ¡Hasta pronto! Y bueno, con esto voy a dejar el primer capítulo de la aventura de Cody Jones Espero que les haya gustado muchísimo No se olviden de suscribirse a mi canal Estoy muy feliz en Instagram Compartan mis videos Y nos vemos en la próxima ¡Chau chau!